Música Juan Carlos, ¿nos podrías comentar un poco sobre la documentación que se recibe o que el cliente va a tener en cuenta a la hora de recibir el auto? Claro, fundamentalmente los documentos que un cliente va a tener que firmar, está el voucher de tarjeta de crédito, que fundamentalmente va a tener que tener únicamente dos informaciones, la tarjeta de crédito aquí y la firma del cliente. Este voucher va a tener que ir completamente en blanco, el cual se va a entregar al finalizar la reservación o la entrega del vehículo y con el monto total a cobrar en el caso que se tenga que pagar algo y si no, pues se retornará completamente en blanco. Adicionalmente, nos van a tener que firmar este documento que al igual que la tarjeta de crédito va a tener que ir completamente en blanco, con únicamente la tarjeta de crédito impresa acá y la firma del cliente. Adicionalmente, esto queda totalmente en blanco debido a que este documento únicamente se usa en caso de que exista algún evento o algún accidente. Otro documento fundamental es el que incluye todos los consejos y responsabilidades que debe de tener usted, señor cliente, en caso de accidentes. Y lógicamente, al incluir consejos, pues le ayudará a tener un viaje 100% seguro en Costa Rica. Otra documentación es el contrato de arrendamiento necesario para que en caso de que la policía de tránsito lo detenga a usted, pues pueda enseñárselo y que no tenga ningún problema con la parte legal. Y adicionalmente, en donde queda estipulado la revisión del vehículo, la cantidad de dinero que se ha tomado de su tarjeta de crédito como depósito, la tarjeta de crédito y lo establecido en que si usted tiene que pagar algo o no tiene que pagar. Y por último, en el caso de que haya usted comprado la full cobertura, pues estarían las diferentes pólizas que fueron compradas por su persona con las firmas respectivas y sería pues básicamente toda la documentación que tiene que firmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!